...que no se encuentra presente en las teorías, y es que a diferencia de una teoría que bien puede resolver dudas o darle un giro a la historia de la película, la magia de los datos extraños es que siempre estuvieron ahí a simple vista, y solo había que verlos con detenimiento o pensarlos un poco más para comenzar a ver la película de una forma totalmente distinta. Así que una vez más me gustaría que me acompañaras en este viaje a través de seis tristes y extraños datos en películas animadas, por lo que ahora, comenzamos. Una monedita para el reseño que tiene que mantener a su familia. Cuando salió la pre... Hola, volví de la guerra. Hola Boogie, espero que hayas vuelto con bolsas de dinero traídas de un país africano. En la secuela de Monsters Inc., una gran mayoría se encontraba un tanto decepcionada, puesto que todos esperábamos una secuela. Pero Monsters University logró demostrar que a Pixar no le salen bien las secuelas, pero sus precuelas pueden incluso superar a las originales. Hace un año, el usuario Thomas Sirac en Reddit fue la primera persona en notar que aunque todos los miembros de Uzmakapa parecen nunca haber sido vistos en la primera película, Thomas demostró que sí, uno de ellos aparece. Cerca del inicio de la cinta, podemos ver a Ross leyendo un periódico donde dice que nació un bebé con cinco cabezas, pero fijémonos un momento en la madre. Como podemos ver, esta tiene tres ojos, y su hijo, más allá de sus cabezas, también tiene tentáculos en vez de pies. Por lo que teniendo en mente eso, te invito a revisar esta escena de la precuela. Los gemelos Terry estaban bailando con una de las porristas, misma que al igual que la madre, también tiene tres ojos, y ellos, al igual que el hijo, también tienen más de una cabeza y tentáculos en vez de pies. Por lo que es muy válido pensar que esa noticia habla de ella y del hijo que tuvo con él, mostrando que un día puede ser una de las porristas más populares de la universidad, y al otro tener cinco bocas que alimentar. ¡No! ¡La cogieron! ¡La cogieron! ¡La cogieron! ¡Le hicieron la cola! En las películas hay algunas cosas que no necesitan explicarse para entenderse. Pero lo peor es que aun cuando intentan aclarar algo para que el final no sea tan triste, a veces su simple lógica no permite que el final sea más dulce. Lo que ocurre en Shrek para siempre es que sí, aunque al final de la película Shrek logra regresar a su realidad y nos muestran a los ogros que conoció, estos no podrían ser los mismos. Es decir, por pura lógica, si esos ogros fueran los mismos, la Fiona que conoció allá también debería estar ahí, pero no lo está. Así que a los únicos que les afectaba si el contrato se rompía o no eran Shrek y Rumpel. Por lo que eso solamente significa que todos esos ogros, incluyendo a Fiona, pasaron los últimos días de su vida intentando derrocar a Rumpel para que cuando por fin lo consiguieron, el mundo tal como lo conocían se acabó en un abrir y cerrar de ojos. Y no me malentiendas, no murieron, sino algo peor, pues fueron testigos de como simplemente dejaban de existir, logrando su meta, pero viendo el mundo que querían salvar, desapareciendo. Pero chupame la pija, Shrek. Chupame la pija, Shrek. ¡Freedom! Aquí va un dato que sí, es muy probable que pueda ser considerado un tanto obvio, pero creo que pocas veces lo tenemos en mente y esto debido a que técnicamente la película lo deja bastante explícito. Pero al mismo tiempo trata de hacer que no pensemos mucho en ello. Lo que pasa es que la lógica de que a Kai no le haga efecto la llave dactilar es que él ya no está vivo, sino que es únicamente un espectro. Esto debido a que él ya habitaba en el mundo de los espíritus y regresar en forma de fantasma es la única forma de volver a pisar la tierra. Ahora bien, como bien dijo Shifu en la primera película, esta técnica desintegra totalmente el cuerpo del rival, razón por la que nunca pudimos ver el cadáver de Tai Long, por ejemplo. Ahora, bajo esa lógica, sin ser ninguna teoría ni suposición, es completamente lógico pensar que a Po le pasó exactamente lo mismo. Así que al igual que Kai, Po ya no está vivo y es ahora un espectro, ya que al hacerse la llave dactilar Gucci a sí mismo, su cuerpo ha sido desintegrado por completo. Razón por la que sí, actualmente Po está muerto. Top 5 Mejores Sacrificios de la Historia del Shonen Pasemos ahora a otro dato que es más que triste o extraño, un tanto grotesco. De nuevo, no voy a llevar ningún dato fuera de su lugar, sino que únicamente vamos a seguir la lógica que nos muestra la película y al hacerlo ocurre esto. En la cinta de Klaus pudimos ver que hay dos bandos principales en el pueblo, pero no hablamos de que se trate como de dos países diferentes como Corea del Sur y del Norte, sino que solamente tenemos a un pueblo dividido. Ahora bien, recordemos que aún siendo un pequeño pueblo, esto no significa que haya mucha variedad, sino que todos comparten las mismas características físicas, teniendo todos el pelo negro de un lado y todos los demás siendo pelirrojos. Por lo que sí, todo está más que claro y solo hay una palabra para describir la razón por la que una comunidad tan pequeña puede conservarse con las mismas características. Incesto. Esto explicaría perfectamente por qué algunos integrantes parecen padecer de sus facultades mentales. ¡No! También da razón a cómo han logrado mantener durante tantos años sus mismas características físicas en un pueblo que no crece, pues por pura lógica, no hay ninguna otra cosa que lo explique más que precisamente el incesto. ¡Joder, tío! El siguiente dato fue descubierto por la cuenta de TikTok de anexo oficial, pues este usuario ha sido el primero en darse cuenta de este detalle que seguro algunos dejamos pasar en la... Hablando de TikTok me hicieron acordar, la gente que está donando no está queriendo ruleta. La próxima vez que donen, si quieren ruleta me dicen. Extraño tirar la ruleta. Película de Megamente. Lo que Danex se preguntó inicialmente era el por qué mantuvieron a un bebé en prisión. Pues si se trataba de una cárcel de alta seguridad como lo dice la película, ¿cómo no se dieron cuenta jamás de que había un bebé azul en las celdas y el campo de receso? Esto hablando a... ¡Joder, boludo! ¡Joder! ¡Baja, sube, baja, sube! Antes de que Megamente intentara escapar por primera vez. Lo interesante de esto es que tiene total sentido que haya sido completamente a propósito. Ya que si se hubiera permitido que Megamente fuera un miembro funcional de la sociedad, a Metromal le pudiera haber pasado directamente lo que ocurrió con Titán, puesto que se habría dado cuenta de que... ¿Qué estás haciendo vos? ¡Qué chabola vos! Está superior a todos, pero gracias a que se generó un villano manteniéndolo siempre recluido, esto le dio un propósito a Metromal. Y esa fue la razón por la que jamás se puso en contra de la gente, pues siempre se encontraba... Hijo de puta, no me ponga la imagen toda borrosa, así que me vas a hacer hecha... me vas a hacer poronga los ojos. La concha de la madre. Mirá la imagen como me la pone. ...salvándolos de Megamente, y eso evitaba que fuera una amenaza. Además de que, claro, parte del plan de que Metromal nunca sintiera que pudiera esclavizar a todos, era el hecho de darle tantas alabanzas. Siendo esta la razón por la que permitieron que un recién nacido comenzara su vida en una prisión. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Recuerdas el puesto 5? Sí. Bueno, si te sentiste triste por los ogros de la realidad alterna en Shrek para siempre, déjame decirte que lo que voy a contarte ahora quizás te reconforte un poco. ¿O no? La primera vez que escuchamos esto fue cuando Harold acusó a Shrek de que si llegara a tener hijos, se los podría terminar comiendo ya que era un ogro, y Shrek no lo negó. Así como la segunda ocasión en la que se nos confirma esto es cuando él mismo le cuenta a Arturo que su padre intentó comérselo. Por lo que es solo cuestión de preguntártelo tú mismo un poco. Pues si los ogros eran capaces de comerse a sus hijos en condiciones normales, ¿qué podríamos esperar en tiempos de guerra? Con base en esa evidencia, es bastante lógico pensar que la razón por la que no había ningún niño ogro en esa comunidad refugiada es porque todas las crías siempre eran utilizadas para alimentar a la resistencia. Pues de nuevo, en tiempos de guerra, siempre habrá medidas desesperadas, por lo que la ingesta de infantes y recién nacidos sería algo completamente comprensible, ya que ganaban en ambas partes, pues quitaban una boca que alimentar y se deshacían de un miembro que no les serviría para mucho. ¡Hemos llegado al final de este video y terminado! ¡Chuec! ¡La concha de tu madre! ¡Chuec! ¡Chuec, hijo de mi puta!